Dios bendiga a los Estados Unidos de América, sean todos bienvenidos. Te contamos mis amigos, que Alan Dorshowitz hace un fuerte cuestionamiento a que si el llamado penal que le están haciendo al expresidente, Donald Trump es constitucional. Pues resulta amigos, que el abogado Alan Dorshowitz dice que el comité de la Cámara de Representantes que investigó el 6 de enero, infringió la constitución de los Estados Unidos de varias maneras, al llamar al expresidente Donald Trump para su enjuiciamiento. Dorshowitz dijo que está mal acusarlo por ello, porque no cometió un delito acusable, pero cometió un pecado terrible, político moral y que él defenderá la constitución y la primera enmienda que protege la libertad de expresión, que fue justo lo que hizo el expresidente, libertad de expresión. Dorshowitz, un profesor de derecho de Harvard que representó a Trump en su juicio político en 2020 y más, recientemente representó a la excandidata a gobernador de Arizona Carrie Lake en su demanda de desafío electoral, discutió las referencias malintencionadas del comité de la Cámara. El comité bipartidista votó por unanimidad apresuradamente en el día para acusar a Trump por cargos relacionados con sus acciones con lo acontecido en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021, ya que el comité ignoró la constitución al extralimitarse en sus poderes limitados, como parte de un cuerpo legislativo que se describe en el artículo 1. Argumentó que el Congreso sólo tiene poderes legislativos, certificó Dershowitz. No tiene autoridad incluso procesal. Desafío a cualquiera a que me muestre algo en esta constitución que limpie o intervenga o otorgue al Congreso el poder de remitir casos de individuos para su enjuiciamiento. Mis patriotas, es gratificante escuchar a este tipo de personajes, en donde demuestra con hechos que lo que están haciendo en contra de Trump, a mi parecer es solamente una cortina de humo para opacar al patriota, y de paso desviar la atención de los archivos que tiene censurado Twitter, con respecto a abuso de poder. De ustedes ya saben quiénes y que no puedo nombrar en este medio. Les agradecemos mis amigos, que nos apoyen con sus comentarios, ya que son muy gratificantes saber que nos escuchan y opinan al respecto. Nuevamente, mil gracias y bendiciones para todos.